En el preludio de la tormenta que se avecinaba, sin duda alguna, es una de las ilusiones ópticas que no deja de admirar al observador pese al drama al que asistimos y en el que fuimos testigos desde martes en la tarde. Nosotros estamos esperando sus colaboraciones, alguna postal de Guatemala, alguna imagen que quiera compartir con nosotros, bienvenido a hacerlo a través de las redes sociales, estamos en Facebook como Sin Reservas, Guatevisión. Volvemos. Un acontecimiento raro de la naturaleza es captado por una nave no tripulada mientras sobrevuela las aguas de Australia. ¿Qué es lo que visualiza? En Vallenato Blanco le contamos por qué se extrañan los científicos. Un guatemalteco nos habla del consejo sabio que le da su madre. Quizá tiene que ver con no quedarse conforme a que ciertos oficios son solo para mujeres. Él ahora realiza con esas manos fuertes las tortillas que consumen cientos de guatemaltecos. Bangkok tiene un ejército poco usual. Son prisioneros que salen a las calles y los principales defensores de la contaminación de desechos sólidos. Contamos de este programa que rehabilita y también limpia las calles de esta contaminada ciudad. Y al cierre tendremos en primera mano la exclusiva de una nueva exposición artística de parte de una guatemalteca que ha mostrado tener imaginación, creatividad y sobre todo amor por la naturaleza. Ya de vuelta en Sin Reservas, gracias por continuar compartiendo con nosotros. Le comento que como parte de la exposición inaugural con motivo de la reapertura del Museo Mayol de París, el artista de la calle, escultor y pintor Ben Bautier, que firma su obra más icónica simplemente como Ben, cubrió una pared del museo con un colorido texto que reflexiona sobre los orígenes del universo. Un raro acontecimiento de la naturaleza fue grabado por una nave no tripulada que sobrevuela las costas de Australia. Se trata de un vallenato blanco. Científicos confirman que únicamente el 5% de estos animales nacen de este color y durante su primer año de vida van cambiando a gris. Se estima que en aguas australianas viven unas 3.000 ballenas francas australes. Y si usted piensa que vender tortillas es trabajo únicamente de mujeres, está equivocado. Enterese de la sorprendente historia de Otoniel Araujo, quien desde muy joven inició con una tortillería en el mercado La Villa, en la zona 10 capitalina. Y gracias a esto, al sabio consejo que le da su madre, ha logrado su vida delante. Con mucha dedicación y energía, Otoniel Araujo prepara la masa para crear estas tortillas, que con el calor de un comal de metal se vuelven el acompañante perfecto de la mesa. Su madre, ya fallecida, lo impulsó a ser un tortillero. Hace 19 años yo me enfermé de las rodillas. Y yo trabajaba, pero yo faltaba en mi trabajo. Mi mamá siempre me decía, vamos a ir con el doctor, me llevaba y llevaba. Pero yo siempre pedía permisos y a eso no le convenía la empresa donde yo estaba. Entonces mi mamá me dijo, vamos a ver qué pasa, porque no puedes estar así faltando en los trabajos. Pero una vez se le dio la idea a ella de decirme, bueno Otoni, ¿por qué no pones una tortillería? El plan de su madre era que él cobrara, pero con el tiempo dejó de trabajar y comenzó un negocio de tortillería dentro del comedor de su madre. Luego consiguió este local e instaló un comal. Ahora su tortillería lleva más de 15 años en el mercado de la Día, en la zona 10. A ver, este lugar que está aquí a la par, y entonces yo dije yo, bueno, aquí. Entonces ella me lo hizo y gracias a mi mamá, porque ella fue la que me inculcó a tener mi tortillería. En ocasiones se ha quemado las manos mientras prepara las tortillas, pero ha aprendido a dar desvuelta en el comal y a atender a los clientes que lo visitan los tres tiempos de comida. Pero gracias a Dios, poco a poco yo me fui recuperando, pero ya tenía mi comal, cómo mantenerme. Con el tiempo su tortillería le ha demandado más trabajo, por eso ahora cuenta con dos empleadas que le ayudan a sacar la libra de quintal de maíz que muere a diario. Yo me levanto a las 4 de la mañana a lavar maíz, lavarlo, molerlo y traerlo. Y a las 5 y media de la mañana ya estoy aquí en el mercado, todos los días, de lunes a domingo. A sus 42 años y con buen estado de salud, este hombre de maíz, así como ha recibido felicitaciones, también ha recibido críticas, pero se siente orgulloso de tener su propia tortillería, porque fue un buen consejo que le dejó su madre. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, entonces cuando yo veo que como que no les gusta, mejor me hago a un lado, me hago a un lado porque entonces va. Pero en lo contrario, yo le digo es que, ay usted ha aprendido, sí, porque es mi negocio, tengo que ver las ganancias y todo lo de mi negocio, porque para eso es mío. ¡No! Emprendedor y luchadores, Otoni Laraujo, quien no le hace mala cara a su oficio y con él que día a día sale adelante dejando a un lado los prejuicios sociales, el carácter que deben mostrar los guatemaltecos. Fíjese que esta semana Arabia Saudita sostiene una celebración muy especial y la queremos compartir con todos ustedes a través de las imágenes que vamos a poner en su pantalla. Sí, celebraron un desfile militar en las calles de la Meca, donde presentaron sus fuerzas de seguridad reforzadas para desplegarlas con motivo de la próxima peregrinación haj de este mes. Es la mayor reunión anual de los musulmanes que ha sido desfigurada recientemente por incidentes, como la estampida humana ocurrida el año pasado, que condujo a la muerte de cerca 2.300 personas. Una fila de prisioneros emerge de las alcantarillas de Bangkok, cubiertos por una gruesa capa de limo y cargando bidones de lodos. Son las tropas de la primera línea en la batalla contra una ola creciente de recibos plásticos en las cloacas de la capital tailandesa, situada a 50 centímetros sobre el nivel del mar y surcada por canales. La ciudad ha tenido mucho tiempo para combatir las inundaciones y las invasiones del mar, pero el apetito insaciable de los ciudadanos por las bolsas de plástico, combinado con un pobre historial de reciclaje, estaba obstaculizando gravemente los esfuerzos, especialmente durante los meses del monzón. Este video cobra furor en las redes sociales y lo compartimos con ustedes. En Boston, Estados Unidos, un pitbull atacó en plena calle a un pequeño vivo que paseaba junto a su dueña. Los transeúntes, al escuchar los gritos, se acercaron para auxiliarla, hasta que lograron desprender al canino de los colmillos del enfurecido limán. Al final, la mujer terminó con la cara ensangrentada y con un fuerte susto, mientras el video capta rápidamente miles de visitas y se convierte en uno de los más vistos de la jornada. Volveremos con mucho más. Al regresar, compartiremos el talento de una gran guatemalteca. Ya volvemos. Y al cierre, adentramos a la mente emprendedora de una joven guatemalteca. Después de varios exitosos proyectos, lanza su nueva creación, una obra de arte que está guiada por amor, naturaleza y el color. De vuelta aquí en Sin Reservas, vamos a seguir compartiendo mucho más con ustedes estas historias que nos inspiran y nos gusta compartir con nuestra audiencia. La mente emprendedora de la joven guatemalteca Lucía Cosenza sigue haciendo de las suyas. Después de crear el exitoso proyecto de Cuenta Platos y de The Self As Image Project, ahora un nuevo desafío la pone a prueba. Y es que a partir de este viernes presentará su primera exposición, una obra de arte que combina lo que más le gusta, su creatividad, amor a la naturaleza y los colores. Conozcamos juntos su obra llamada Orgánica. Siempre buscando nuevas alternativas para crear arte, Lucía Cosenza ha emprendido un nuevo proyecto, permitiendo que su creatividad vuele a otros niveles. Después de darse cuenta de que sus ideas habían quedado estancadas, Lucía decidió retomar el tren en el que inició su aventura con su primer y reconocido proyecto Cuenta Platos y luego con The Self As Image Project. Se armó de valor y confianza y decidió hacer otro de sus sueños realidad, abrir un estudio de arte al cual ha nombrado Estudio y Aparte, donde los límites no existen. En el estudio de diseño de murales, intervención de cerámica, que es como mi especialidad, va a haber diseño de tatuajes, diseño de libros, muchas cosas para niños, como papel tapiz para sus cuartos, cosas de colorear y muchas cositas nuevas. Pero este estudio venía con el pan bajo el brazo. Y es que tras ser reconocida por todos los logros alcanzados, Lucía fue invitada a elaborar su primera exposición en Imaginatorio en Cuatro Grados Norte. Pues la exposición se llama Orgánica porque a mí lo que siempre como que me ha definido son las hojas, la naturaleza, y se llama así porque siento que ahorita estoy en un momento en mi vida donde todo es como muy orgánico, así como la palabra, todo es como muy auténtico, quiero como que expresar completamente lo que soy, y también desde las formas, pues como que mi arte no es así totalmente perfecto, igual la naturaleza, mi arte es como diferente, se va dando, a mí me encanta como tener un lienzo y empezar a pintar sin boceto, o sea, sí con una idea, pero no con algo ya trazado. Proyectar la naturaleza, la libertad y sobre todo la felicidad, de eso se trata Orgánica, un mural que mezcla pintura, arte en cerámica y la flora, un trabajo que Lucía, como es mayormente conocida, ha iniciado a elaborar desde hace una semana, guiada por su intuición y lo que siente su corazón. Me gusta como que mucho ir confiando en el trazo de mi mano, y sí tenía como una idea de lo que quería hacer, y cuando venga van a poder ver como la estructura principal, pero simplemente me gusta que vaya saliendo de mi cabeza, poner buena música, tomar un buen café y que vaya ahí fluyendo lo que tenga que salir. Ser espontánea la caracteriza, y su sencillez le ha permitido poco a poco ir creyendo en lo que es capaz de hacer. Hoy todos sus esfuerzos son recompensados, desechando la agonía para darle paso al éxito. Pues ahorita sí estoy como que en el momento más feliz de mi vida, estoy como que muy emocionada con la apertura de mi estudio, ahorita me voy al programa de Young Leaders of America con 7 guatemaltecos más, nos vamos casi dos meses a Estados Unidos como que a aprender más del emprendimiento y como ser buenos líderes en nuestros países. Luchi es una de los ocho jóvenes emprendedores que fueron elegidos para ser parte de este proyecto, liderado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, una experiencia que abrirá nuevos senderos, donde seguro seguirá brillando. Dios ha sido demasiado bueno conmigo, la vida, o sea, no tengo palabras para tantas bendiciones que se derraman, pero creo que cuando tú lo haces de corazón, de verdad, y con el poder del amor, pues como que tú emanas amor y esperas cosas buenas para los demás y para ti, eso se te regresa. Entonces, para mí Cuenta Pratos ha sido lo mejor que me ha pasado en el mundo, me ha abierto una cantidad de posibilidades que creo que nunca tendría tiempo para terminar de agradecer a Dios, pero si se vienen más cosas, pues sí, me siento muy feliz y agradecida. La exposición de Lucía Cosenza se va a presentar todos los viernes de septiembre. La inauguración será este viernes 9 de septiembre a partir de las 7 de la noche con un cóctel. Esto será en el Imaginatorio Cooperativa en la vía 6330 de la Zona 4. Hay que asistir, apoyar lo nuestro, esta creatividad e imaginación. Gracias por habernos acompañado, esperamos que pase una excelente noche. Recuerde que nos vemos aquí mismo este viernes. Que descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!